Caminando un borriquito 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 al niño, a Jesús que van a creer, a Jesús que van a creer. ¡Ah! El pesebre de un establo, con la mula y con el buen, ¡Ay! ¡Qué poco le ofrecemos a Jesús que van a creer! ¡Ay! ¡Qué poco le ofrecemos a Jesús que van a creer! Tú le ofreces una cuna, la mejor que puede haber, Son tus brazos esperando, a Jesús que van a creer. Son tus brazos esperando, a Jesús que van a creer, a Jesús que van a creer. ¡Ah! 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 sé, ofrecer mi amor al niño, a Jesús que va a nacer, ofrecer mi amor al niño, a Jesús que va a nacer, quiera Dios que en nuestra casa haya paz, amor y bien, y un rincón que esté aguardando, a Jesús que va a nacer, y un rincón que esté aguardando, a Jesús que va a nacer, a Jesús que va a nacer. A Jesús que va a nacer.